Una derrota muy dura, una derrota muy fea. Perder 4-0 duele y hoy no hemos estado bien. Hemos empezado mal y no nos despertamos. Al final Benfica ha hecho un partido serio, un partido listo y han ganado. Han merecido, han marcado cuatro goles, podrían marcar más. Nosotros tenemos que mejorar, no podemos permitir unos partidos así. Nos quedan seis partidos, pero hay que jugar, hay que hacerlo mucho mejor, porque al final los puntos se te van y este año la Champions son importantes las victorias. Hemos ganado uno, perdimos hoy. Hay que ir para adelante y hay que ganar los siguientes. Cada pocos días, sí, para el partido de la Liga, donde tenemos que hacerlo mucho mejor, porque nos espera un partido difícil y si no vamos a estar a altura, si no vamos a estar a la altura con la intensidad que el partido te pide, va a ser muy complicado jugar contra el Real. Estoy seguro que nos vamos a levantar, estoy seguro que lo vamos a hacer mucho mejor, pero las palabras no valen, son los hechos y el domingo hay que mostrar al campo que esto ha sido solo un mal día y que aquí adelante las cosas van a salir mejor. ¡Gracias!